Música Según la Fundación Forjando Futuros, hasta agosto de este año, se había proferido 150 sentencias de restitución de tierras entre 40 mil solicitudes presentadas en todo el país. Aunque el porcentaje con respecto a las solicitudes es bajo, la aprobación de los jueces ha sido a favor de las víctimas. El 97% ha sido en favor de las víctimas, solamente el 3% fueron negadas, lo que es un hecho muy importante porque es en año y medio, contrario a lo que pasó en Justicia y Paz, que después de ocho años apenas van 13 sentencias. En Antioquia se han proferido 13 sentencias, todas en el municipio de San Carlos. Hasta agosto se presentaron 8 mil 196 solicitudes, pero según el informe hay 23 mil 923 predios despojados o abandonados, por lo que se invita a las familias a seguir presentando las demandas y al gobierno nacional avanzar en procesos de Urabá y Bajo Cauca. Son zonas complejas, no es fácil, allí de la mano de defensa estamos mirando en qué zonas podemos intervenir y tan pronto tengamos esos casos ya muy documentados los entregaremos a los jueces para que se invitan las sentencias. Forjando Futuros recomendó que la ley se aplique de forma colectiva para que se restituyan más predios por sentencia y agilizar las reparaciones. En Urabá, por ejemplo, si se tienen en cuenta predios colindantes, mismo victimario y misma época, se atenderían 2.800 reclamantes en 25 procesos y no cada uno con un proceso.